Buenas noches, amigos y hermanos de Conocimiento Celestial. Esta noche quiero hablarte y enfatizar algo de mucha gran importancia que creo que todos deben de saber. En estos momentos en los que vivimos rodeados de tanta desinformación, de tanta ignorancia y estupidez, que llega a condenar a la persona al cometer actos tan ofensivos y de ignorancia como los que te voy a explicar. Y que esto sirva como un ejemplo y a la misma vez una advertencia para que no cometas ese mismo error y no tengas que lamentarte de lo que usted mismo pudiese causar a su propia vida y a sus seres queridos. Yo entiendo que muchas personas han sido corrompidas, enducidas o simplemente crecieron en un ambiente de creencias muy vanas, vagas e ignorantes, pues no se les puede verdaderamente culpar. Pero necesitan saber las personas acerca de las consecuencias que ciertas acciones pueden resultar y que pueden ser muy dolorosas para la vida de uno mismo y de las otras personas. Les voy a contar esta historia de una católica que se dejó llevar por un ladrón, o sea, por un pastor. Este hermano se le carcomió el cerebro a esta hermana y la convenció de salirse de la iglesia católica. No quiero que vayas a pensar de que yo estoy tratando de inducirte o introducirte a la iglesia católica. No. Porque eso sería injusto de mi parte, ya que el entrar a una iglesia o mantenerse en una iglesia o un tipo de creencia debe ser siempre por voluntad propia. Pues uno mismo se salva. Nadie ya te puede verdaderamente salvar. En otro video te hablaré acerca de la salvación. Lo malo es cuando uno ofende a los seres o a los espíritus de luz o a los santos. Allí es donde está el gran problema. Bueno, esta hermana, como te vuelvo a decir, fue persuadida a unirse a las líneas de esta iglesia. Creo que la iglesia era una de esas iglesias de Benetzer o de los profetas, no sé de dónde, no sé qué carajo era. La cosa es que era una de esas iglesias protestantes, evangélicas. Y ella, pues, empezó a adoctrinarse a la manera de ellos, quienes rechazan, repudian y odian a los santos, a la Virgen María, etcétera, etcétera. Y el ladrón, perdón, el pastor, le dijo que se tenía que deshacer de todos esos demonios que tenía en la casa, en el altar. Que los tirase. Y ella obedeció a esa sugerencia y los tiró por la ventana. El resultado de eso fue que se le murieron dos hijos, se le murió su madre y ella desarrolló un cáncer. Esto le ocurre a cualquier persona que ofende a los santos. Tienes que recordar que ya ellos son ascendidos. Que todos, algún día, vamos a ser elevados. Así como ellos cumplieron en la vida con sus misiones y ahora son parte de esa fuente de luz. Son una chispa pequeña en comparación, al igual que todos nosotros aquí en la tierra. Ellos son él y él somos nosotros. Así que cuando ofendes a un santo, estás ofendiendo a Dios también. Ofendes a Dios y ofendes a los santos por igual. A los santos de luz, a los espíritus de luz que están en proceso de evolución y ascensión o a la santidad. Como te vuelvo a decir, toda acción trae consecuencias, así sea positiva o negativa. Si no quieres ser parte de la iglesia católica y no creer en los santos, no tienes que hacer una acción así brusca y violenta en contra de ninguna de ellos. Lo que tienes que hacer es llevarlos a la iglesia, a los santos que aceptan a la iglesia católica, y ponerlos de frente, viendo hacia la entrada de la puerta, dándole la gracia por lo que ellos hayan hecho, sin ofender, sin maltratar su imagen. Si es que lo quieres hacer, no veo en verdad la razón por la cual alguien quiera dejar la fe católica, ya que yo te digo espiritualmente que se comprueba que la verdadera casa del Señor es la iglesia católica. Cuando uno hace un trabajo espiritual para la protección, el desenvolvimiento, la suerte, o ayudar a alguna persona, algunas veces se busca tierra de iglesia, tierra de la entrada de la iglesia, sea siete de siete iglesias, de once iglesias, de tres iglesias, lo que ordene el Espíritu de Luz. En ningún momento se menciona a ninguna otra iglesia que no sea la iglesia católica. Cuando se va a agradecer algún milagro que se ha realizado, ¿a dónde te dirigen? A la iglesia católica. Vaya a la iglesia católica, al altar mayor, y deje un ramo de flores en gratitud, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y del Santo Tal, o de todos los santos, o de la Virgen María, o haga una donación. Esto yo lo sé, mira, porque con mi primera madrina espiritual, así fue. Con mi segunda madrina espiritual, también. Y en mi experiencia personal, pues al igual, siempre, todo va a la iglesia católica. ¿De dónde sale el agua bendita que utilizamos para hacer los baños de la iglesia católica? ¿Con quiénes trabajan? Los espiritistas. Así sean de las diferentes denominaciones. El santero, la media unidad, que son los espiritistas mayores, como lo fueron, como lo fue mi madrina espiritual, la primera, la segunda, también, todos ellos eran, todos ellos son católicos, era y es católica. Yo soy católico. Y a mí nunca me han dicho, salte de la religión católica, todo lo contrario. Me requieren que vaya a la iglesia católica, aunque sea una vez, al año, cuando tenga tiempo. O cuando yo pueda, o cuando se cumple algo, tengo que ir a dar una misa, en honor del santo, por el milagro que se ha cumplido. Por esa razón es que te digo que la iglesia católica es la casa del Señor, es la única casa del Señor, verdaderamente. Allí están todos sus hijos, allí es donde son aceptados. Por favor, no te hagas un mal, no caigas en el error de esa persona. Esa no fue la única persona que cayó en ese error. Hubo otra persona también que decidió dejar la iglesia católica. Y hizo lo mismo, tiró a los santos a la basura. Muy mal. Eso es pecado mortal ante los ojos de Dios. No son los santos los que te van a castigar, verdaderamente. Es el Padre Santísimo. Que usted se vaya de la iglesia católica, al Señor verdaderamente no le importa. Te va a extrañar, se va a sentir mal. Pero, por tu acción que cometas en contra de las imágenes que lo representan a él o a sus santos, que son sus hijos e hijas, eso es lo que te va a causar una prueba. Espiritualmente le decimos una prueba, o sea, un castigo. Y muchas veces esos castigos llegan a venir no sobre nosotros, sino sobre los que más amamos, que son nuestros hijos, nuestros padres. ¿Ok? Así que ya está al tanto de lo que debe de hacer. Si por casualidad usted tiene algún santo preparado espiritual, pero que no aceptan en iglesia católica por X razón, pues entonces hay que llevarlo hacia donde debe de ir, como por ejemplo las siete potencias africanas al monte. Porque ese es el hogar de ellos, el monte. Con todo respeto y dándole su derecho siete centavos. Te digo esto para que no te endeudes con el Padre y no tengas que pasar algo así que es terrible. Llega a ser muy terrible. La ignorancia y la estupidez pueden llegar a ser nuestra perdición y condenación. Bueno, amigos y amigas, pasen muy buenas noches. Esto fue Conocimiento Celestial. Bendiciones.